Bien, hoy vamos a hacer una configuración en la que a 1200 le vamos a conectar una periferia descentralizada, una ET200SP, vía PROFINET. Entonces en principio nos iríamos a un controlador, me voy a meter un 1200 sin especificar, versión 4 de firmware, y ahora determinamos cuál es el PLC sobre el que voy a trabajar. En principio va a ser este, el que tiene la dirección 162. Muy bien, nos vamos a ir a la vista de dispositivos y lo que vamos a hacer es, en principio, agregarle esta unidad. Esta es una ET200SP, es un módulo de periferia descentralizada que tiene un módulo de 16 entradas digitales y otro módulo de 16 salidas digitales. Para buscarlas en el catálogo nos iríamos a la parte de periferia descentralizada y el módulo es este, el ET200SP. Buscaría el módulo de interfaz, PROFINET, y en principio la que tenemos es esta, la 155.6AU00. Lo podemos comprobar en el PDF, la 6AU00. Con doble clic, ya se nos aparece ahí en la lista de dispositivos y haciendo doble clic sobre ella procedemos a configurarla. En principio con un módulo de 16 entradas de 24 voltios, sería el 1316BH00. Lo comprobamos, ahí está, 6BH00 y el otro sería igual pero con el 132. Doble clic y se nos pone en su sitio y nos vamos a las DQs. Y es de 16 de 0,5 amperios, ahí está, la 132, 6BH00. En principio es eso. Veis que además lo has amplificado mucho en PROFINET, incluso tienen un indicador ahí que te dice si la base es clara o es base oscura, para que minimizar los errores en la configuración. Sin embargo, si nos vamos a estas unidades, por ejemplo, vemos que en principio no las podemos... Vemos que no podemos direccionar en principio los módulos. Bueno, aparte que tenemos aquí una serie de alarmas de diagnóstico, si faltara la alimentación o se produjera una rotura de hilo, en el caso de la de salidas incluso tenemos más alarmas, por si hay un cortocircuito, si se rompe el hilo nos podría hacer un disparo de una alarma de... o se rompe el hilo en tal módulo, lo cual a la hora del mantenimiento, pues en principio está bien. Pero si nos vamos a lo que serían las direcciones de entradas y salidas, vemos que en principio no las podemos modificar. ¿Por qué no las podemos modificar? Pues porque en la vista de dispositivos vemos una cosa y es que realmente esta vez es una unidad esclava y necesita estar asociado a un PLC maestro. Si no está ese PLC, no nos lo va en principio a permitir. Si seleccionamos ahí quién va a ser su maestro, bueno, pues automáticamente se me establece la comunicación. Y además aquí ya podríamos modificarle y darle las direcciones en principio que yo quisiera. Como el PLC ya integra los bytes 0 y 1, pues coge, nos está cogiendo inmediatamente disponible, pues en principio el byte 2, tanto de entradas como de salidas. Como son de 16, pues va a ocupar dos bytes, el byte 2 y el byte 3. Y aquí ya si quisiéramos podríamos darle otra dirección, pues va a ser la dirección 10, o la que fuese. ¿Qué nos queda por hacer en la unidad esta? Pues en principio configurarle la dirección Ethernet. Como este PLC está dentro de este tipo de red, 192.168.10.162, esta unidad ha cogido la primera dirección que ha encontrado dentro de ese rango. Aquí le seleccionamos la dirección que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, le vamos a decir que se nos ponga en la dirección esa, en la 156. Tiene que estar lógicamente dentro del mismo rango que está su maestro. Y con esto en principio ya estaría configurado. Entonces simplemente las entradas de este módulo pasarían a estar en el byte 2 y en el byte 3, y las salidas también en el byte 2 y en el byte 3 de salidas. ¿El rango que tiene es que el de la 100 hasta la 100... ¿Cuál está justo aquí? El rango para poner el... Como has dicho que tiene que estar en el mismo rango del PLC. En el 192, 168, 10, lo que sea. Para atrás, de ahí y para atrás. La cuarta cifra de la dirección IP, una de las que no esté ocupada por otro dispositivo. Pero no importa que sea 250, 350... No, hombre, llegan hasta 255, no puede ser 350. La 255 tampoco se puede utilizar porque es la de... La de... Hasta la 255. Desde la 1 hasta la 254. Y además la 1 normalmente está reservado para el router, o sea que tampoco. Y una dirección que no esté ocupada por otro PLC. Ahora entonces, ¿por qué le doy la 156? Porque sé que es una dirección que yo tengo libre. Y que no va a interferir con otro de los PLCs, tanto de Siemens como de otro fabricante u otras pantallas. Cualquier otro dispositivo que tenga IP, yo sé que esa dirección la puedo utilizar. Pero en principio podría ser, si no estuviésemos aquí en el aula, que tenemos un montón de PLCs, cada uno con sus direcciones. Pues en principio le podrías dar cualquiera. Pero siempre conviene tener un mapeo correcto de las direcciones IP. Vale, pues entonces desde la vista de dispositivos, en principio, pues ya podríamos proceder a hacer la carga del PLC. Ahí tendría yo mi PLC y le haría la carga. Entonces él ya sabría que tiene una unidad ET200 colgando. Es más sencillo, pero espérate porque también tiene, al trabajar en Profinet, tiene algunas peculiaridades. Porque en Profinet, aparte de la dirección IP, hay algo que se llama nombre de dispositivo. Y el nombre de dispositivo deben coincidir ambos, ambos parámetros. La dirección IP y el nombre del dispositivo. Entonces la ET200 va a tener una dirección IP, pero también va a tener un nombre de dispositivo. ¿Hemos acabado aquí? Pues no. No está configurado todavía. Si voy al PLC, veo que me está dando un error de bus. Es decir, tengo el LED, si establezco la conexión online, el PLC me está diciendo que todavía no encuentra su periferia. ¿Por qué? Pues porque lo tengo que cargar, también en la periferia le tengo que cargar la configuración. De momento solo he cargado el PLC. Vemos que ahí estoy en error y en principio no me está encontrando la unidad. Vamos a deshacer la conexión online. Y para cargarle la configuración tengo que irme a online y diagnóstico, seleccionar la unidad e irme a online y diagnóstico. Y en el apartado de funciones le tendré que asignar su dirección IP. En este caso, también lo podría hacer directamente por la dirección MAC. Es decir, lo que quiero cargar es el equipo con la dirección 100-156, entonces voy a ver qué dispositivos hay accesibles. Voy a iniciar la búsqueda. ¿En un entorno industrial no puede ser mejor meterle la MAC? Porque sabes que MAC solo va a tener una, cada aparato tendrá una. Sí, claro, pero se la tengo que buscar en la que está serigrafiada en la carcasa. Entonces, para eso tenemos el parpadeo que me permite identificar antes de hacer la carga a qué dispositivo se lo voy a cargar. Bueno, entonces en principio lo que me aparece es todo esto. Y no me aparece la que yo quiero. Ah, vale. Perdón. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver. Ahora aquí, aparte de aparecer ahí todos los PLCs y todos los ordenadores del aula, tengo algo... Siempre te va a decir el tipo de dispositivo. En este caso es lo que estoy buscando, una E300 SP, que no está configurada. Es una... Lo que he hecho antes de empezar la clase es a esa unidad devolverla a su estado de fábrica. Es decir, quitarle toda la configuración y la he devuelto a su estado de fábrica. Le he quitado el nombre y la dirección IP. En contraposición, tenemos aquí otra... ¿Pero es que la ve en la red? Claro, sí, sí, está en la red porque es un dispositivo simático. Lo que pasa es que la única identificación va a ser su dirección MAC. Aquí, sin embargo, tengo otra. ¿Veis? Esta. Esta también es un IM155-6. Es una E300-200. Que tiene un nombre de dispositivo que además se lo hemos introducido a mano. Y con su dirección IP. Yo le podría hacer la carga en esta unidad y cambiarle el nombre y cambiarle todo. Pero en principio le vamos a hacer la carga en esta otra que está reseteada a fábrica. Entonces, lo primero que tengo que hacer es cargarle la dirección IP. Le diría aplicar. Entonces, ahí ya me la he identificado por MAC. Esa es la MAC que está se digrafiando en la carcasa. Y lo que voy a hacer es, a este equipo le voy a asignar esa dirección IP. Una vez que está asignada, si hiciera otra búsqueda de dispositivos. Me va a aparecer ya la E300-200-SP. Ahí la tenemos. La E300-200-SP ya con la dirección 156. Es la misma. La MAC coincide. Ya tiene la dirección IP. Pero si os fijáis, el nombre de dispositivo todavía no está asignado. En caso de duda, siempre antes de hacer la carga, pues utilizar el parpadeo LED. Porque con el parpadeo LED sabréis a quién le vais a hacer la carga antes de hacérsela. Y se evitan errores. Vale, pues ya vemos que ya tiene dirección IP. Pero me faltaría el nombre de dispositivo. En principio, ya está. Ya tiene su dirección. Y para asignar el nombre de dispositivo, pues lo haríamos desde aquí. Y el nombre de dispositivo, pues en principio se llama IO-Device1. Aquí aparecerían los nombres, todos los nombres posibles en mi proyecto. Si tuviera configurado más de una unidad, pues ahí aparecerían los nombres de todas las unidades que tengo que asignarle el nombre. Y aquí en el apartado de asignación de nombre, me aparece abajo las unidades compatibles de E300-SP que está encontrando en la red. Está encontrando esta con la dirección 157 que se llama E300-200-Inferior. Lógicamente el nombre es diferente con el que yo voy a asignar, que es IO-Device. E300-1. Si yo quisiera cambiar ese nombre, desde aquí no lo puedo hacer, lo tendría que haber hecho en el proyecto. Tendría que venirme aquí a lo que es el... No, perdón. Tendría que irme al IO-Device. Y ahí en sus propiedades, Para asignar el nombre, nos vamos a ir a direcciones Ethernet y en principio el nombre se genera automáticamente en el dispositivo. Si quisiera asignarle otro, pues quitaría la pestaña y le diría, pues tú vas a ser el IO-Device o el controlador de la extrusora o de la cortadora o la de empaquetadora. Pero en principio le podemos dejar el nombre que asigna por defecto y dejar que sea él el que se encargue de asignarlo. Entonces, una vez que... Bueno, vamos a eliminar esta parte. Una vez que le he asignado la dirección IP, que es lo primero que tengo que hacerle, después lo que tengo que hacerle obligatoriamente es asignarle el nombre. Solo me van a aparecer aquí los nombres de mi proyecto. Como solamente tengo una ET200, solo me aparece un nombre. Y tendré que elegir a qué equipo se lo voy a cargar. Pues en principio es al que le he asignado la IP, a este, al 156. Aquí aparecerán todas las ETs que pudiera haber en la instalación. Os podéis encontrar con que vosotros estáis trabajando en una máquina, que está dentro de una red y además en esa red hay otro montón de máquinas y otro montón de dispositivos. Entonces hay que ser muy cuidadosos en la carga de estas cosas. Vale, pues entonces seleccionaríamos ahí y procederíamos a... Para asegurarnos nuevamente, tengo una prueba de parpadeo con la que veo que me parpadean los tres LEDs del frontal de la unidad y una vez que estoy seguro que es en la que se lo quiero cargar, le diría asignar nombre. Y ya está. Entonces veo que me aparece un check azul y ya debiera estar todo el sistema correcto. Una cosa muy importante a tener en cuenta que no he comentado cuando he insertado la unidad esta es tener clara la versión de firmware del dispositivo. Es decir, me voy al catálogo hardware y aunque yo haya seleccionado ahí que es ese modelo tengo que irme más abajo y decirle qué versión de firmware es la que tengo. Si yo le cargo un modelo con una versión de firmware que no se corresponda el sistema se me va a ir a error. Entonces, en este caso mi sistema es una versión de firmware 1.1 porque es un poquito antiguo tiene un par de años ya ese... esa 7.200 Entonces, si yo por error veo que no me está comunicando que me está dando error habría que comprobar la versión de firmware de la ET200. Aunque la referencia sea la misma hay que tener en cuenta también la versión de firmware. En las CPUs. Exactamente igual que en las CPUs. Debe coincidir la versión de firmware con el módulo. Una vez que hayamos realizado la carga en principio pues si nos conectamos online al equipo pues en principio debiera estar todo verde los leds de la instalación que antes estaban parpadeando pues ahora está todo correctamente en verde y en principio vemos ahí veremos que que la comunicación se ha establecido. Podemos hacer un programa sencillo por ejemplo en el que por ejemplo con una entrada física del PLC digamos la I1.0 pues activemos unos bits de la periferia por ejemplo vamos a decirle hemos dicho que las salidas están en el en el byte 2 por ejemplo el Q2.0 que sería una dirección de la periferia y por ejemplo le vamos a decir a SET que se me pongan a SET pues los 8 bits o los 16 entonces voy a poner en principio a SET el byte 2 y el byte 3 es decir todas las salidas de la ET200 y por ejemplo con la entrada 1.1 pues nos vamos a resetear la Q2.0 y le vamos a decir que me haga un reseteo de los 16 bits le hacemos la carga y simplemente activando la entrada vemos que se me han activado los 16 bits le voy a ver la segunda entrada y vemos como se desactiva aparte de la periferia descentralizada que serían los dispositivos de tiempo real y O también podemos configurar un PLC un 1200 lo podemos configurar como un esclavo inteligente en este caso vamos a utilizar un 1500 pero en principio podría ser también un 1200 como maestro y lo que vamos a hacer es ponerle un 1200 como esclavo inteligente de periferia básicamente esto está sacado directamente de la ayuda del programa lo que tenemos este sería el controlador nivel superior en este caso este sería nuestro 1500 que podría tener cualquier dispositivo de periferia descentralizada por ejemplo otra ET200 directamente conectada a él y después lo que Siemens llama uni device que sería un dispositivo con inteligencia que se conecta a un PLC de nivel superior como si fuera una unidad de entradas y salidas más ¿cuál es la ventaja? la ventaja es que yo el programa imaginemos una máquina compleja que tiene varios controladores entonces yo no tengo que programar si es una máquina un poco compleja que tiene que hacer muchos cálculos pues a lo mejor de control de temperaturas o de PID o de posicionamiento yo descargo la CPU principal de las operaciones de control de partes de la máquina que quedan directamente en el PLC de nivel inferior en este caso en el 1200 pero ese equipo yo lo configuro para que le envíe los datos de entradas y salidas en tiempo real al PLC maestro es decir a él solo le llega lo que nos interesa es decir el estado de las entradas y salidas pero no no tiene que hacer el proceso y los cálculos del programa que tiene ese otro PLC vamos a verlo para este ejemplo voy a partir directamente de no voy a dejarlo tal cual está voy a partir del equipo que tengo y le voy a agregar otro dispositivo en este caso 1500 tengo la versión 1.1 y lo voy a buscar y lo voy a buscar ahí está mi equipo nos vamos a ir al apartado de dispositivos y bueno no lo vamos a hacer ahí directamente vamos a irnos aquí al 1200 lo podría conectar y después configurar pero vamos a irnos al 1200 y en el 1200 en el apartado de modo de operación el controlador y yo vemos que está siempre marcado porque los 1200 son controladores de periferia descentralizada como los 7200 si o si pero le vamos a decir que este además se va a comportar como un dispositivo de entradas y salidas ¿qué es lo que me va a preguntar? me va a preguntar ¿quién es su controlador de nivel superior? es decir ¿de quién va a ser este equipo periferia descentralizado? y le vamos a decir pues en principio del que acabo de insertar el PLC2 el que acabo de insertar perdón lo he deshecho sin darme cuenta ahí está y ahora lo que voy a hacer es indicarle las áreas de transferencia que van a compartir y en qué sentido agregamos una nueva área de transferencia en principio me está diciendo vamos a desplegarlo ¿cuál va a ser la dirección en el controlador IO y cuál va a ser la dirección en el IDEBICE? ¿quién es el controlador IO? el 1500 ¿quién es el IDEBICE? el 1200 se podría hacer con 2200 no tiene no tiene problema entonces lo que me está diciendo es que las direcciones Q2 del controlador 1500 van a ser las I4 del 1200 y con un tamaño de un byte podía ponerle un tamaño mayor es decir podía decirle en vez de un byte pues dos bytes 50 bytes todos los que necesitara entonces lo que y esto va a ser automático se va a refrescar de forma automática es decir cuando se active Q2 en el 1500 automáticamente se va a activar I4 en el 1200 no se va a encender ningún LED porque no son entradas isleas físicas pero dentro de la imagen de proceso ahí van a estar activas esas entradas y esta flechita lo que me dice es en qué dirección es la comunicación en este caso voy a tener que las Q2 el byte 2 de este PLC van a ser el byte 4 del otro PLC del 1200 y por ejemplo podemos agregar otro en el sentido contrario para cambiar el sentido simplemente dándole a la flecha hago que cambie el sentido de uno y otro en este caso la comunicación va a ser en este sentido es decir todo lo que esté en Q4 del 1200 se va a reflejar en el I2 del 1500 si pero sin preocuparte de lo hace internamente el sistema operativo del PLC a través de Profinet son la primera asigna la primera dirección disponible yo podría la 1 la tienes ocupada podría cambiarla claro en el PLC en el 1500 yo ahora mismo tengo ocupado el byte 0 y el byte 1 porque tiene 16 entradas y 16 salidas pero no hay ningún problema en yo cambiar ahí la dirección la Q4 con la I4 por ejemplo si me quedo más voy a dejar un hueco de dos bytes sin utilizar pero no hay mayor problema en por ejemplo en este PLC el que te ha puesto la otra 14 ahí a lo mejor debería haberte puesto la Q2 no porque yo tengo en el 1200 como no he quitado la ET200 SP que tenía tengo dos bytes de salidas el byte 0 y el byte 1 y tengo otros dos bytes de salidas en la ET200 el 2 y el 3 la primera el primer byte de salidas que tengo disponible es el 4 entonces él siempre va a asignar la primera que encuentre disponible vale entonces una cosa muy importante o interesante es que yo podría exportar esto como un archivo GSD es decir yo puedo exportar este 1200 como un paquete cerrado y si hiciera por ejemplo varias máquinas o tuviera varias estaciones que fueran iguales no tendría que reconfigurarlo todo yo directamente pum lo exporto y lo puedo cargar en otra en otra instalación ya todo el bloque configurado con esa configuración en cuanto a las comunicaciones por lo general se dejaría como el tiempo de actualización en automático aunque se podría ajustar cuántos milisegundos tarda debe tardar en actualizarlo todo y cuántos ciclos puede llegar a aceptar el sistema es decir sin sin refrescar los datos eso en principio pues podría ser parametrizable sobre todo en la parte de reducir el tiempo de ciclo bueno pues ahí lo tendríamos yo ya tengo en cada uno de los PLCs esas áreas que se van a refrescar es decir la salida 4 de este PLC va a ser del 1500 va a ser la entrada 4 del 1200 si yo por ejemplo quisiera hacer algo de esto que complica lo que hacemos que es reflejar las entradas de un PLC en las salidas del otro ¿qué tendría que hacer? ¿qué tendría que hacer a cada uno de los PLCs? la salida de uno al otro la entrada del otro pero dentro pero eso se me va a refrescar a mí de forma automática ¿qué se me va a refrescar? ¿qué es lo que le tengo que mandar yo para que le llegue a este otro PLC? en el 1200 que es en el que estoy ahora exactamente le tengo que mandar el byte 1 de entradas es decir vamos a hacer un mood ¿de quién? del IB 1 tengo cableado en este PLC el byte 1 el byte 0 lo tengo con el encoder ¿a dónde? a su propia QB4 entonces las salidas de este PLC automáticamente se van a convertir en las entradas del 1500 ¿dónde? en el byte 4 porque lo he configurado así ¿y qué es lo que quiero leer del 1500 para mostrar en el byte 0 del 1200? pues sus entradas 4 el byte de entradas 4 propio perdón es decir ahí me voy a voy a hacer otro move ¿de quién? de lo que le llegue cuando se active su entrada 4 IB4 que me lo ponga en mi en el propio PLC el QB4 ¿el QB4? perdón no el QB perdón tiene razón en el QB0 correcto en las salidas físicas de ese PLC entonces ¿cuándo se va a activar IB4? cuando se lo diga el 1500 es el PLC superior y en el 1500 lo que vamos a hacer es otro programa similar ¿dónde? ¿qué voy a hacer? voy a mover el aquí sí que tengo cableado el byte 0 pues vamos a hacer un move del byte del IB0 ¿dónde? lo voy a mandar al QB4 ¿para qué? para que se conviertan en las entradas del otro PLC que después ya muevo a las salidas y finalmente voy a mover lo que a este PLC le llegue ¿dónde? en el IB4 que ¿de dónde le va a venir eso? de las QB4 del 1200 pues entonces el IB4 lo que esté en IB4 reflejamelo en QB0 muy bien pues nada nos vamos a la vista de dispositivos y redes y vamos a hacerle la carga porque como hemos modificado el hardware para añadir el 1500 pues en principio tendremos que cargarle tanto el hardware como el programa y después cargaremos el 1500 muy bien podemos ver ahora que activando el byte como se va activando el byte de salida del otro PLC y lo mismo con este con el 1200 como le envía sus datos al siguiente al 1500 bien aunque no ha quedado reflejado en el vídeo porque lo hemos cortado sí que hay que comentar una cosa y es que cuando haces una comunicación de este tipo los nombres de los PLCs tienen que ser únicos es decir si dentro de la red de planta en la que tú estuvieras hubiese otro PLC con el nombre PLC1 o PLC2 o IODEBICE1 es decir si encontrase cualquier otro equipo dentro de la red con el mismo nombre aunque tuviese una dirección IP distinta el sistema nos daría un error se establecería un error de comunicación porque no sabría aunque está definido también por la IP hay que tener en cuenta que el nombre de dispositivo también debe ser único aparte de la IP única el nombre de dispositivo tiene que ser único de la IP de la IP de la IP Gracias.